Don't forget Don't forget Don't forget Don't forget Don't forget Don't forget I love The chase Wine I set the pace When I'm running I always take What I wanted I always give it 100 Don't need a bank No I'm funding Play the game Bendiciones y bienvenido Una vez a Este es un programa El Pelota Youtube Show Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que te activo siempre con nuestro contenido mi gente viral en las redes sociales el trabuco de equipo que está armando estados unidos mi gente realmente el dream team sin temor a equivocarme y muchos fanáticos también lo dicen que es el equipo favorito a ganar del clásico mundial mi gente sin fanatismo más adelante vamos a dar nuestras declaraciones mi gente y jugadores telares como mal trao brace harper no la han arenado pire alonso por goz mis señores han declarado y van por todo con el equipo de eeuu mi gente así que dominicana tiene un rival potente mi gente ya que son los dos favoritos a ganar sin quitarle mérito a los otros equipos señores mi gente y realmente mucha expectativa en la quinta edición del clásico mundial señores que será a partir del 8 al 21 de marzo al 21 de marzo del próximo año el torneo señores se ha expandido de 16 a 20 equipos realmente se jugará en miami en finis tokyo tarchuk y en taiwán mi gente así que realmente mucha expectativa del clásico mundial eeuu se va a enfrentar a equipos como canada colombia y méxico en su fase del grupo señores realmente los estadounidenses podrían enfrentarse a república dominicana en la segunda ronda ya de este equipo clasificar así que realmente así que los que ya no ya conocen cuáles son sus rivales venezuela puerto rico israel es duros rivales para república dominicana pero recuerden que república dominicana tiene realmente un tremendo equipo también pero señores eeuu por primera vez en la historia del clásico mundial se motivan todos sus jugadores ellos están tomando muy en serio esto del clásico mundial muy motivado ya que fueron los ganadores del último clásico que se hizo señor y realmente este dream team mi gente está fuera de nivel atención atención república dominicana sin fanatismo vamos allá vamos a comparar equipo por equipo pero vamos primero vamos primero aquí con la alineación de eeuu mi gente en la tercera base tienen a nolan arenado este el cuadro en el señor esto tienen a team anderson ahí está señores arenado y team anderson comenzamos por al triturne en la segunda base estamos hablando ya de tres jugadores señores que batean sobre 300 arenado ya ustedes saben sus números anderson ya ustedes saben triturne ya ustedes saben tercera siol y segunda en primera por gosmi favorito para el mvp de la liga americana un jugador que va con número de salón de la fama igual que no la han arenado igual que triturne estamos hablando ya de tres jugadores señores que llevan rumbo al salón de la fama es el cuadro es la arenado anderson triturne gosmi receptor real muto mi gente ya ustedes saben que es el mejor quecha de la liga los jardines en el real fiesta muqui betts ha ganado mvp en el centro el fiesta maltrado y bray harper dos mvp en el del fiesta aaron yuk señores todos saben lo que tiene aaron yuk debajo de sus hombros todos saben el poder y el futuro mvp ahora en la liga americana el mejor vetador actualmente de las grandes ligas mi gente en la banca hay jugadores como byron buston el de minnesota hoy en la banca pide alonso lamentablemente en la banca pero ustedes saben que ellos se la rejuegan para jugar un juego y un juego alex brickman en la banca y mi gente y es alex brickman jugador que ha ganado mvp byron buston pide alonso señores ahí está el mejor equipo realmente el mejor equipo de la liga señores sus jugadores lanzadores abridor la atención con la rotación de eeuu y el codegron sayon corbin burne sayon justin berlande sayon gary cole número 4 súper estrella número 5 matcher la mejor rotación de todo el clásico la tiene eeuu sin temor a equivocarme oigan aquí jelko de gron primer piche corbin burne segundo piche tercero justin berlande cuarto gary cole y quinto marchexe ahora hay otra hay una mejor rotación que eeuu comenten ahí debajo ustedes mi gente para mí en mi opinión personal es la mejor rotación ahora tienen que medir fuerza con la alineación de república dominicana quien también lleva una buena rotación sandy alcántara luis castillo frank belvalde ya ustedes estamos hablando de tres lanzadores a caballo que son élite ya en la grande liga establecido ahí está johnny cueto que no se puede quedar porque es un veterano realmente mi gente bueno alineación de eeuu atención aquí primer bate muki betts mvp segundo bate triturne champion back tercer bate mal trao mvp cuarto bate aaron yuk futuro mvp mejor batador de las grandes ligas quinto bate y designado señores dice aquí atención brejalpe es el designado del equipo se me estaba pasando eso oigan esto brejalpe es el quinto bate 2 mvp tiene alpe ya en la liga 2 mvp señores súper estrella brejalpe sexto bate por gosmi uno de los mejores bateadores de la de todas las grandes ligas actualmente séptimo bate no lo han arenado ya ustedes saben nueve guantes de oro más de 30 jorones por temporada octavo bate gt real mutuo el receptor que batea señores más que cualquier receptor mejor defensa noveno bate señor de top team anderson mi gente atención con el equipo de eeuu vamos a ver los comentarios aquí de los dominicanos cuando subieron realmente este equipo señores cuando lo subieron a las redes que comentaron ellos que uno que comenta lo siguiente que maldito abuso dice aquí perdonen la palabra aquí hay uno que dice señores dice de ver que nos pongan a ver y call atención se pueden enfrentar y el rico y rafael de ver aquí bueno mi gente aquí hay uno que dice bobo solo le hace falta barribón y belby ru bueno mi gente aquí uno que dice ahorita vienen los japoneses y se los llevan en japón favorito tienen un gran equipo y también japón mi gente aquí hay uno que dice que trabuco de equipo creo que sólo dominicana le podría dar la talla a este equipo atención con este comentario él cree que sólo dominicana le puede dar la talla señores qué opinan ustedes no hay otro equipo que le puede ganar al drink de eeuu señores y bueno mi gente vamos allá seguimos aquí con los comentarios aquí uno que dice este clásico va a estar picante muy competitivo pero volar mío y pago al triple dominicana arriba dice ahí bueno aquí uno que dice nos llevan un poco de picheo pero en la ofensiva salimos hombre por hombre comparen con estadísticas actuales bueno ahí están los comentarios se compara estadística por estadística con los bateadores dominicana y eeuu creo que sí incluso dominicana tiene mejores bateadores por ahí señores bueno siguen los comentarios aquí viendo al equipo de eeuu señores dice aquí esa rotación mete miedo wow la rotación demasiada fuerte mi gente demasiada fuerte la rotación de eeuu creo señores que con esta rotación creo que hay que entregarle ya el trofeo de campeón a eeuu vámonos con el equipo de república dominicana atención atención aquí mi dominicano es no voy a tirar mi patria abajo eeuu está picante pero vámonos con el dream team dominicano también que no se puede quedar atrás no se puede quedar atrás hasta me voy a poner la gorra vamos allá déjame ponerme la gorra para para que no se me asusten por ahí viene 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 mi gente viene vamos allá mi gente aquí tenemos en el center field está starling malte en el real field señores veamos aquí a un teoscar hernández estamos hablando ya de dos bateadores caballo dos bateadores señores que tienen número en andeliga aquí está julio rodríguez novatico que no se le puede pichar no me vengan a mí con otro jugador que ese no ese muchacho va a perder el fin julio rodríguez caballo señores tercera base rafael de ver atención con el cuadro dominicano que hay que ver cela tercera base rafael de ver contra arenado más adelante vamos a analizar eso si ahora esto man y machado mi gente si ahora esto man y machado ya está y no va segunda base josé ramírez atención con el cuadro dominicano que hay que verlo más fuerte que de eeuu primera base vladie guerrero júnior que echando gary sánchez que es un kraken bateando ustedes lo saben señores bateador designado tienen aquí a juan soto para que solamente salga a resolver con el madero ahí está mi gente ahí es miren qué trabuco de bateadores cuando se junta el soto segundo después debe después viene un machado después un de pun guerrero y por ahí se va mi gente bueno vámonos con los comentarios mi gente vámonos con los comentarios aquí hay uno que dice pondría machado en tercera y a deber en el señor no se puede ese ese comentario debe no puede jugar sobre todo machado ya ha jugado en el campo corto debe no ha jugado en el campo corto así que aquí hay uno que dice lo siguiente aquí hay uno que dice señores y será que marcel osuna no cabe en ese equipo bueno marcel cabe pero te oscar se ha ganado el respeto ya de los dominicanos realmente bueno mi gente por ahí se va aquí hay uno que dice sol boricua pero tienen tremendo equipo para lograr la meta pero me quedo con mi equipo que también tiene tremendo personal exactamente este boricua aquí se la da república dominicana a que uno que dice lo compro ese equipo para el clásico y me gusta el chino y soto designado excelente excelente aquí uno que dice que abuso guau que exagerados somos los dominicanos la grandes ligas en un solo equipo bueno al bobo ahora bueno mi gente vamos a comparar ahora vamos a comparar el cuadro de dominicana con el de usc tercera base rafael deber contra nolan arenado en tercera opinen ustedes mi gente cuál tiene más calibre actualmente deber o no lan arenado tercera base de dominicana y tercera base de eeuu quién tiene más calibre vamos allá señores más bateo porque debe no tiene mala defensa sabemos que arenado tiene mejor defensa pero estoy hablando de ofensiva con quién ustedes se van en ofensiva deber o no lan arenado este son estos son los terceras bases campo corto dominicano señores mani machado y designado brace harpe contra juan soto me quedo con soto aunque harpe tiene dos mvp ahí ahí señores anulamos esa decisión comenten ustedes brace harpe contra soto en mi opinión personal los dos son dos caballos ralph y muki b contra teoscar muki b se lo lleva center fick mal trao contra tal y martes mal trao se lo lleva lelph y aaron yu contra julio rodríguez aaron yu se lo lleva bueno mi gente mi análisis comenten ustedes ahí debajo lo que ustedes opinan quién se queda con la corona estados unidos contra dominicana en la segunda ronda a quien ustedes van sin fanatismo vámonos allá de gron contra sandy alcántara los dos mejores pichas ahora mismo señores que al en la liga nacional con quien ustedes se quedan mi gente comenten ahí debajo esto en pelota youtube show bendiciones